Te acompaño así como si fuésemos amigos que nos abrazamos Bueno chicos, ya Kander le mandó mensaje a Tommy Le dijo que salga de la casa Y como pueden ver, ahí está el personaje En las puertas de su casa Quiero decirles que mañana vamos a estar en el evento de Mar del Plata Mañana explota Mar del Plata La única entrada es una prenda Wi-Fi Y pasamos a San Clemente, ok? Bueno, ¿me agrazo es orgulloso o cómo se ve? Sí, no, yo sé que... Mirá, mi ojo no para el agrazo, ¿eh? Voy a grabar, no ¿Qué hace? No se se hace armado, no, no ¿Qué haces acá hermano? Vino a hablar, vino a hablar ¿Pero qué haces acá? Vino a hablar, vino a hablar Ayer me hiciste quedar como un pelotudo delante de un montón de personas Vino a pedir disculpas, en serio Desde mi lado quiero pedir disculpas por lo que dices Le pegás un tortazo, me haces quedar como una mierda y me viniste a pedir disculpas, Gil Es que vos estuviste mal O sea, más allá de todo chicos, yo le quiero pedir disculpas adelante a la gente Quiero que a Tommy no le hagan bullying, o sea, por mal que se comiera tremendo tortazo allá en la cara y todo Pero escuchame una cosa, escuchame una cosa Vos me pegaste un tortazo Vos no querés que te pegue Vos te querés hacer es malo ahora Yo cambié de persona, boludo, si yo no hubiese cambiado de persona te hubiese re cagado bien a trompadas Ayer y antes de allá cuando me viniste a buscar, cuando pasaste con ella La primera vez que Tommy me vino a pegar a la puerta de mi casa, lo cagé a trompada yo, así se me ¿Qué pasa? Gato ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿La concha tuya? ¿Es un imbécil? ¿Es que no tiene cabeza aquí de esto? ¿No te das cuenta? Estaba en celular Este es Tomás Oranges, un fracasado que arregla de todas las cosas, pero es una lesión ¿Qué hace la mierda? ¡Grande!